El BRSS-1 es un satélite de perfección terrena que se encuentra a 639 kilómetros de la superficie terrestre, por lo que se le considera un satélite de órbita baja. Se mueve a 27.000 kilómetros por hora y tiene un periodo orbital de 97 minutos, tiempo en el cual realiza 14 vueltas alrededor de la Tierra. Las órbitas al planeta son completas, pero no lo rotará constantemente en el mismo punto. Del total de vueltas, pasará tres veces por el territorio venezolano y cada recorrido le tomará 10 minutos. En las órbitas restantes, recorrerá otros países con los que Venezuela podría establecer convenios de cooperación para el intercambio de data. Cuenta además con cuatro cámaras de última generación y de barrido ancho, que tomarán diariamente 350 fotografías del territorio nacional.